De la soledad y de la desolación, eso es tu ilusión, vayas a bailar, a bailar, a bailar. Que están siempre así, no pueden seguir, ya no quiero siempre ver, en su cabrera. De la soledad y de la desolación, eso es tu ilusión, vayas a bailar, a bailar. De la soledad y de la desolación, eso es tu ilusión, vayas a bailar, a bailar.